Presentamos Florencia, Reynoso nos acompaña y lo hace de esta manera. Gracias por ver el video. 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 No hay fuerzas alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? No hay pobres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera sea hermosa y bueno, a todos los que componen ese instituto, realmente excelente. ¿Te ves únicamente en la docencia o te ves en los escenarios? Y pasa lo siguiente, que uno cuando entra al instituto como el ISAC, se da cuenta que puede ser tanto un docente como un músico y puede hacer la mezcla justa. Uno puede ser docente de día, músico de noche y bueno, lo que me pasa a mí, por ejemplo, tengo dos proyectos muy lindos, que son un dúo vocal-instrumental con otra docente de música, Carolina Ibarra, que se llama Fulanas de Tal, somos dos mujeres. Contame sobre ese proyecto. Bueno, es un proyecto que nació el año pasado a fin de año y bueno, son temas propios, donde es Carolina la que compone la melodía con letra y yo compongo la parte también de lo que me toca a mí el piano y las dos también hacemos la parte de guitarra, percusión, latina, de todo eso. ¿Y van rotando los instrumentos? Vamos rotando los instrumentos, exactamente. No me digas. Y se cantan en varios idiomas, no solamente inglés, sino también portugués, tal vez italiano. No me digas, el idioma que se cruce. ¿Y tu sueño cuál es? ¿Cuál sería tu sueño? Y bueno, en realidad vivo constantemente en esa búsqueda, pero creo que como todo músico poder llegar de forma masiva, digamos, con lo que uno hace y qué sé yo, poder ser reconocido tal vez en eso, pero en realidad me gusta esto que hago, vivo esto y me encantaría, mi sueño sinceramente es poder decir el día de mañana, acostarme y decir estoy tranquila, hago lo que quiero y trabajo de lo que quiero y hago feliz a la gente con lo que yo quiero. ¿Te seduce la idea de poder, por ejemplo, de ir a uno de esos shows, de esos realities que se hacen en Buenos Aires, que sirve como viviera? Es muy atractivo, es muy atractiva la idea, qué sé yo, pero podría ser un golpe de suerte que sucede porque es uno en un montón. El talento lo tenés, o sea, la herramienta básica la tenés, tenés talento, sos bonita, tenés gracia, podés llegar a la, y de hecho están en los mensajes, está la prueba, o sea, llegás muy bien, pasás muy bien en la pantalla, o sea, está la base. Ahora el factor suerte ya no lo maneja uno. Creo que si la gana está, podría probar, podría, qué sé yo, intentar, pero creo que también trabajando al sueño lo puede construir uno todos los días. La perseverancia creo que llega mucho más lejos que el golpe de suerte, creo. Sí, tal cual, tal cual. ¿Pisaste alguna vez el escenario del poncho? No, pero me encantaría, sinceramente. ¿Y vas a presentar el proyecto para ver? Sí, 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 estamos con muchas pilas, muchas ganas, realmente, muchas, muchas ganas. Qué bueno. ¿En qué rubro te sentís más cómoda dentro de lo que es la música? Bueno, en realidad me gusta mucho la música de los 80, el rock pop melódico, me gustan mucho las canciones en inglés, pero es muy amplio. Amo mucho, digamos, también lo de nuestra tierra, me gusta el folclore, me gusta el rock un poco más pesado también, me gusta mucho. El rock pesado, ¿qué es lo que te gusta del rock pesado, por ejemplo? Y del rock pesado me gusta, qué sé yo, de lo más hard, digamos, qué sé yo. Me gusta mucho el rock de antes, digamos, de la onda 80, 90, 70. Sí, 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 sí. Qué sé yo, también agarrar temas, qué sé yo, cantados por hombres, como por ejemplo Michael Jackson y hacerle una versión propia, reversionar las cosas, qué sé yo. Y es un desafío, digo, porque hiciste una cuestión genérica, temas de hombres, hacerle una versión propia. El tema de cambiarle la interpretación de hombre a mujer, ¿es un desafío? Es un desafío y al mismo tiempo una novedad, creería yo. Además, está bueno porque uno lo puede hacer propio y tal vez es la misma canción con otro sentido, tal vez, o se escucha de una forma diferente. Bien, bien, bien. Flor, enseguida vamos a seguir escuchándote, vamos a seguir disfrutando realmente porque lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando mucho. Yo también. ¿En serio lo estás pasando bien? Muy, pero muy bien. Mirá que no nos podés mentir, ¿eh? La cámara no se le miente. No me puedo mentir. Bien, Flor, así, cortito, dame dos estrofitas de algo, lo que quieras, regalame ahí, algo, cualquier cosa. Dos estrofitas de algo. De lo que quieras, a ver, regalale a la gente dos estrofitas cortitas, chiquititas. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me to go over everything. They say that I'm supposed to heal, they say that I'm supposed to heal, yeah, I don't much healing. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side, at least I can say that I try to tell you I'm sorry for breaking your heart. There's no matter. There's no matter. It clearly doesn't use you apart anymore. Uh, 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 animal Uh, 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 animal Animal, animal Tremendo, tremendo, muchas gracias Flor Flor, te tenés que ir, así que, bueno, te vamos a despedir Este, muy, muy agradecido con vos Un talento increíble Y, bueno, que sigan los éxitos Futura profe Y, por favor, regalarnos algo para todos nosotros Gracias Gracias, gracias Y, por favor, regalarnos algo para ti Y, por favor, regalarnos algo para ti She said, I'm the one Y, por favor, regalarnos algo para ti She said, I'm the one The kiss is not my soul She said, I'm the one The kiss is not my soul She said, I'm the one The kiss is not my soul Muchas gracias Así, cortito, aprovechemos que te tengo Ya sé que te tenés que ir, pero Contame sobre el proyecto tal cual Fulanas de tal Fulana de tal Algo así era parecido Fulana de tal Contame el proyecto Se están presentando Están haciendo algo juntas Sí, tuvimos la primera presentación en la Feria de Miel Que es una Feria de Miel La Feria de Miel Que se hace en la Avenida Campo y La Valle Ajá Y, bueno, ahí comenzamos Y tenemos propuestas también para tocar en algunos bares Qué sé yo Que es realmente la onda Pero, bueno, estamos armándonos Estamos naciendo, digamos La gente que quiera contratarte Bueno, tengo mi número de teléfono Es 3834 75 50 Inep 86 Se pueden comunicar conmigo Y, bueno, yo soy el Nexo, digamos Para poder Los señores que te busquen por Facebook Por las redes sociales Sí, por Facebook Es Flor Reynoso Con dos O, Flor ¿Alguna vez grabaste algo? ¿Tenés grabado algo? Tuve grabada Justamente con mi hermana Que anda por ahí Grabamos cuando teníamos 15 años Cinco temas Y ahí fue cuando dije yo Bueno Esto me gusta Esto me encantó Y vos, ¿y tu hermana canta? Sí, muy bien encima No me digas La podemos invitar Podemos invitarla En este mismo instante ¿Te animás, Berno? ¿Dónde está, Berno? ¿Podemos ponerle un micrófono? Sí Dale, acercále un micrófono a ella Para que cante Vení, vení Vamos a hacer Esto es televisión, ¿verdad? Esto es en vivo ¿Cómo viene? ¿Cómo se llama tu hermana? Marianela Marianela Vení, Marianela Ya te va a dar el micrófono, Berno Y la vamos a recibir, Marianela ¿Algo ensayado? ¿Algo que van a improvisar? ¿Qué vamos a descubrir acá? Gracias ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no sé Sí, sí, sí Bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer una canción divina Que se llama Cuando los tapos bailan flamenco Ah, sí Rosario la interpretada En realidad es del dúo español Ella baila sola Ella baila sola Sí Yo con los autores soy así Sí, sí, lo mismo es el folclore Bueno, chicas Compartimos con ustedes Me alegra tanto oír tu voz Aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las ganas Los sueños, los días Y yo lentamente me pierdo Como un regalo que al ensuciarse Tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar Las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero, ya ves Aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar Lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar Las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te pierdo Te pierdo Que no se haga lo humilde Porque ella es mi dúo, digamos, oficial Pero bueno, como es la familia ¿Cómo es la familia de artistas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes más? Mi hermana más chica, Valentina Que también canta Pero digamos, las raíces vienen Nuestros dos abuelos, guitarreros y cantores Y mi mamá también Toca la guitarra y canta Entonces las tres mujeres ¿Son tres mujeres ustedes? Tres mujeres ¿Solamente tres mujeres? Solamente tres mujeres Ah, bien, bien, bien Bueno, yo voy a abusar del dúo Les pido ya para que se despidan Porque tenés compromisos y demás Y de paso ya nos vamos a la pausa Y agradeciéndole la venida, la llegada Así que le voy a pedir al dúo Que nos regalen una más Para irnos ya a la pausa Y despedirnos de ustedes Las hermanas reinos Hoy por la tarde Vuelvo el clave que soñé para ti Y una ventana hacia el sol por abrir Cruzo mis dedos por ver que estás junto a mí Nada más Soy el que piensa inventar un lugar Donde mis ojos habiten tu piel Donde tu boca es el mar Y yo con mi ser Naufragar Voy a sembrar ramos de luz Tras de tu huella azul Voy a romper la oscuridad Por tener tu amor Y encenderé de noche el sol Para sentir libertad Nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer La sombra gris De un adiós te seguirá Sin dudar mi corazón Quiero que escuches todos mis latidos Quiero sentir tus besos Quiero sentir tus besos Como el sol Quiero perderme en ti Para encontrarme Dentro de todo el fuego De tu amor Prendido en ti Prendido en ti Mi corazón Y encenderé de noche el sol Para sentir libertad Nuestra región Nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer La sombra gris De un adiós te seguirá Sin dudar mi corazón Lo del amor Trenhal Trenhal Conver Со Crop Trenhal Trenhal Gracias por ver el video.